La música me pone nerviosa. No, eh, que me pare. No me hagas parar. Déjalo todo. ¡Subina, Rubi! ¡Subina! 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 ¡No me hagas parar! ¡Tengo el ballet de la mañana! ¡No me hagas parar! Basta. Basta que es muy temprano. Basta. No salió. Basta el protagonismo. Quieto. Juicio. Que no vino Cuca. Al de la pelota. Tengo hinchada afuera. Chicos, yo no soy solo un cuerpo. ¿Eh? Por favor. No soy solo una cara bonita. Yo sé que soy la sex symbol de este lugar. Pero, por favor. Sex symbol. Ahora, en los Juegos Olímpicos, Coco Echagüe. Te ha visto. Olímpicos. Un gran rendimiento. Te sale la canaria. Más de lo que se vio en el Mundial, obviamente. Un gran rendimiento deportivo, pero un rendimiento de belleza, Mabel. Me interesa saber cómo se hizo la selección. ¿Cómo llegaste a estas personas? Los que me gustan de a mí, no más. Claro. Pero, claro, pero es que fuiste buscando que selecciones. Claro, yo te busco todo. Lo que hacemos todos, ¿verdad? Una vez que vemos una noticia en Telemundo. No googleás. Aparece un atleta y decís, mira qué lindo, Instagram. ¿No? Y va a salir. Hoy en día estamos a un Instagram de todo el mundo. Es verdad, es verdad. Y reaccionás a alguna historia. Y decís, si pasa, pasa. ¿En serio le reaccionás? ¿Y metiste un fueguito? Sí. Chao, le pusiste alguno. Chao. Y aparte en todas las disciplinas hay, ¿no? Claro, sí, en todas. Tenés para elegir. Vamos a arrancar con deporte salto. A ver. Salto. Salto alto. Salto alto o largo. Es bueno también porque, viste, que el salto... ¿Eh? ¿Eh? No, porque salta y está bueno que salte un cortista. Pará, salto largo, salto alto, salto con garrocha. No me estaría preocupando. Con garrocha prefieres. ¿No me está preocupando? No, no. Salto de natación. Ah, salto de natación. Ah, de natación. Ah, salto de natación. Y el señor es... Tom Daly. Bueno, yo no quería decir clavado, Cholo. Claro, no es clavado. Es reino unido. No quería porque me iban a acusar de, viste, ah, lucía siempre igual. ¿Entendés? Me pone el signo también, me muero. Claro. El país es Reino Unido. Tiene 27, lo cual, bueno, es un poco chico. Es un poco chico. Yo tengo el... Pará, pará. Para mí es chico. No es chico para vos. Y yo tengo como el límite de los 30. 30 para arriba. Pero 27 es muy chico. Y 27 es ahí, son tres años, es verdad. Qué marcado que tiene acá. Se puede ser flexible. Claro. Es un clavadista. Pero igual no le veo la cara. ¿Ves? Bueno. Yo no quise decir. Claro. Justo clavadista. Le quiero ver la cara. Es un clavadista. Pero no me importa que solamente haga los clavados. A ver. No, lo que pasa... Para Lu, vos tenés el dato ese que ganó el oro y que confesó que era homosexual. Sí, sí. Lo que le iba a decir. Lo que pasa con Tom, que no me va a dar bola porque ya tiene a su pareja. Muy bien. Sí. Es el signo de Tauro. Yo tampoco me llevo tan bien con los taurinos. Así, listo. Chau, Tom. Anda, Tom. Que te vaya bien. Bien. Pará. ¿Qué trabajaba la zona abdominal? Todo, todo. ¿Se puede creer? Magro, magro, ¿no? Magro, magro. Tiene músculos que uno no creería que existieran. Ay, mirá. Qué bonito. Sí, es más lindo de lo que se ve en esta foto. Ahí con la medalla. Está tallado a mano. Sí, debe tomarme medio todavía. ¿Qué podés contar? ¿Cuántas cosillas tiene? Qué muchacho bonito. La plantilla. Qué linda. Le gustan las plantas. Se preocupa por el medio ambiente. Acaríciame, Lele. ¿Qué? Catalina, ¿qué desayunó hoy? Catalina, está fatal. Se nota que no venís mañana, ¿eh? Practicando todo encima de la mano. Una sonrisa, Tom. Bueno, síganlo en las redes, Tom. Qué linda chaqueta esa. Me gustó esa camisa. Es medio agucho. Es muy cocochau esa camisa. ¿En serio? Sí, sí, muy show, muy show. Muy show. Sí, me gusta. Me gusta todo. Harry Potter. Esa foto me parece... Viste que ahí tiene tatuados los anillitos. Se le veía la pata. Hay un montón de artistas que se han tatuado en Tokio. Tengo para los chicos también. Oh, para las chicas. A ver. Catherine Ibargain. Catherine Ibargain. De Harry Potter. De Harry Potter. Harry Potter. ¿Qué hace, Catherine? Esta colombiana hace salto triple. Es maravilloso. Es una bomba. ¿Y sabés cuántos años tiene? Ay, la quiero ver, ¿cuántos? 37. ¿Qué? Caterine. Caterine, si el salto tripe voy a saltar tres veces. De acuario. Es acuariana y con razón. Es acuariana. Es mi melliza, Casi. Melliza. Imponente. A verla, a Catherine. A la Catherine parece de 20. Ay, qué pedazo, Caterine. Chicas, el secreto es el salto triple. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo zumba y todas las guasadas esas. Es salto común, el salto del tigre, el salto triple. El salto triple. Eso es lo que le estaba faltando, Catalina. Ya, sí, lo voy a empezar a preguntar. ¿Cuándo haces un vivo de salto triple? Ahora de tarde. Parate, pero... El salto triple que triple vuelta, así que en el... ¿Es eso? ¿Qué es el salto triple? No. Uno, dos, tres. Esprime la naranja. Vas corriendo y saltás tres veces. Qué linda que es. Uno, dos, pico. Salto y me perdás. Saltás y saltás y saltás y saltás. ¿Lo relata Jocas? Esprime la naranja triple. Pa, pa, pa. Ahí está. Bueno, ahí está. Mira la... Eso. Bomba, bomba, bomba. Esa, hay que ponerse una calza roja con topsito. Una bomba. Me hace acordar a mí, vos sabés. Hoy de tarde, calza roja y topsito y a la décima. Sí, sí, sí. Divina, Caterine, divina. Y bueno, acá vamos a venir con... Me dice que Jocas solamente relata a Holanda. ¿En serio? Porque esprime la naranja. Ah, estoy metiendo. Me voy a ir buscando para que entre. Eso sí te gustó. Yo pido perdón por todo lo que está pasando. Ay, Dios mío. Nos vamos a ir al taekwondo, ¿sabés? A ver. Al taekwondo que además te defiende. Claro. Tonga, ¿viste? Porque salís a la calle, salís segura porque vas con un cinturón negro. El pita no te mete. Podolado, lo que él quiera hacer. El pita. Ahí lo tenés, mirá. Pita taupato. Este te entra en el rango de edad. A verlo. Ahora tiene 37. Este tiene 37, lo que me recomendó el médico. Ah. Pita. Es más, está pasado. Y escorpiano. Taufatofua. Y escorpiano que no es menor, chicas, porque vieron que yo les conté que el escorpio... Son bravos los huevos. Muy buenos. ¿En serio? Sí, son bravos. Es cerrajero él también. ¿Por qué? Sí, porque si la puerta no te abre te hace una llave. Ay, Dios mío. Vamos, vamos. Mirá. ¿Qué? Está sentado como en una cuerda. Pensativo. Bueno, ahí sí. Qué increíble, ¿no? La verdad. La verdad que el taekwondo es algo maravilloso. Tres. Qué bien, qué bien. Es de Tonga. Yo no sé qué país es Tonga, la verdad, les digo. El Tonga Reino, claro. El país del Tonga Reino. Disculpen. África. Ustedes discuten mi ignorancia, pero yo nunca escuché el país Tonga. Viste, el Tonga se tenía que ir de Uruguay para triunfar y tener un país propio. Es más, cuando vi Tonga, dije, debe ser el apodo del chico, Tonga. No, de Tonga. Menos mal que no le escribió, le dije, hola, Tonga, ¿cómo andás? Porque no sé dónde es Tonga, ¿vos sabés dónde es Tonga? Sí, de donde se arman las peleas, porque acá hay Tonga. Oceanía. 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 Bueno, lindo para ir a pasar un fin de a Tonga y conocer a Pichas. A Tonga en Tonga. Pará, ¿de qué signo dijiste que era? De escorpio. De escorpio. Fuego, mucho fuego. No conozco a muchos hombres escorpionas. Guille, míralo. Ay, Guille, mi amor, pero Guille es un osito de peluche. Puro fuego, míralo. No te creas. Ah, ¿lo conoces bien? No, 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 yo no lo conozco, no. Claro. No, Guille, para mí sos un osito de peluche. Bueno, está bien. Vamos a seguir, vamos a pasar con la siguiente atleta, futbolista ella, ahí de los Estados Unidos, Alex Morgan. Mirála, qué bonita que es Alex. Alex Morgan, del signo de cáncer, sentimental, sensible, que si quieren hacer una familia, formar una familia es con Alex Morgan. Ay, qué lindo. A ver, quiero verla de cara. Además, formás una familia, te jugás un picadito, tenés todo lo que tienen que tener. Ahí justo está con la cara medio como... Hacen un gesto de esfuerzo. ¿Dónde está el Instagram de Alex Morgan? Ahí está. Ah, qué linda. Ah, qué linda. Bueno. Mirá la Kelly. Bueno. ¿Cómo la Kelly? Qué linda. Mirá qué linda es. Muy linda, sí, la verdad. Es hermosa. Aquí aplausos. ¿Vacu, perdón, qué? Me gustaba más la colombiana igual, ¿eh? Bueno, la colombiana es más reggaetón. Esta es más para formar una familia porque es de cáncer. Ah, qué cara tenés. Mira. Alex McGee. Es modelo, Alex. Sí, evidentemente. ¡Oh! Qué dribbling. ¿Qué? ¿No se dice en el fútbol esto? Sí, se dice. Claro. No sé en qué postura juega. ¿En qué postura? ¿En qué postura? ¿Cómo que postura? No. Parada. Me parece que juega parada. Para mí juega... No, postura es... Claro. Y postura será en otro lado. La verdad es que a mí no me van a valorar. Yo no voy a vender. No, no, por favor, no te vayas. Postura, posición. Por favor, porque si... Postura en el campo de juego. Ah, te entendimos, te entendimos. Si juega adelante, atrás, en medio. Si es delanteras y defensoras, si es mediocampista. No, de tres se juega. Postura. Cholo. ¿Y qué es el trece? ¿Qué postura es el trece? La del loco. Ah, es verdad. ¿La pica? Bueno, y ahora... La pico, la... La pico. Voy romance confirmado, poneme abajo. ¡Oh, ya! Viene la cereza de la torta, veo. Les voy a presentar, sí, se los voy a presentar, porque durante mucho tiempo lo escondí, escondí este romance y la verdad es que ustedes son mis amigos. ¡Ay, qué bonita! Ya son parte de mi familia. ¡Soltá, soltá! Y lo tengo que confesar, Cata, perdón, todas las mañanas están juntas y no te conté de este romance y te he contado de tantos. ¡Corre, corre! Uno más. Vamos a adivinar, corre. No, no. ¿Nos conocimos en las playas de Rocha? ¡Juega! Nada, surfeando. Qué lindo que pongas esta música. Surfea. Sí. ¡Ay, mi amor! Fues artesano. O sea, entre pico y pico. Entre pico. Yo estaba con el traje de neopreno, él pensó que era una foca y me salto y después dije, no, no, soy una persona. Y ahí me rescató y... ¿Te casabas? ¡Claro! ¡Qué lindo! ¡Te lo propuso! ¡Te lo propuso Ramsey, Ramsey! ¡Ay, Ramsey! ¡Yo le digo Ram! ¡Le digo Ram! A ver, Ram, te quiero ver la cara. Ramsey Buccon. ¡Ay, Arruecos! ¿De dónde es Ram? Pero para... ¿Y acá el límite de edad no te importó nada? No, 27 también, va bien, va bien. ¿A quién le importa el límite de edad? ¿A quién le importa? No hay ola que lo detenga. Es un actor, es un actor de teatro, de cine. Me parece que es más despegado hasta el momento. Sí, Ramsey es una cosa de locos. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Todo lo que tiene que medir, mide. ¿Cuánto mide? Lo necesario. No, pero quiero saber, porque tú sos una mujer alta, necesitas a alguien grande, alto, fornito. Así midiera unos 50, Catalina, no me acuerdo. ¿En serio? No sé. Así tuviera 21. Muy lindo. No, es un modelo, es un modelo. Es de Virgo, es lo único que me... Nada, que vamos a tener como un poco... Y sí, porque yo soy muy desordenada, pero Virgo me va a ordenar. Y Virgo es muy estructurado. Bueno, se complementan. Sí, 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 Virgo me va a ordenar en la vida. ¿Cuándo es la fecha? Así no. Ojalá fuera mañana. No sé. Estamos viendo, porque él está terminando los Juegos Olímpicos. Igual tenés que seguir en la vida, va en busca de la ola. Claro, yo estoy aprendiendo marroquí para... Marroquí. Porque es de Marruecos. ¿Vos te ves en esa vida en busca de la ola perfecta? No sabés cómo me veo, surfeando las olas. Bueno, tengo que seguir, tengo que seguir. No me voy a detener en mi amor. Beso, Ram. Beso, Ram. Mando un beso, I love you. Se dice en marroquí, se dice igual. I love you, bien. Y Leticia Bufoni. Leticia Bufoni de skate. Bufoni. La onda que tiene Leticia. Es cana. Es Ariana como yo. Es brasileira. Olvidate. Con Aries vas a tener diversión. Ariana y de Brasil es un partido, Leticia. Muy linda. Puro fuego. La onda. Y skate, la demás. Y la fila es puro fuego. Quiero verla. ¡Ah, qué! Pero qué linda. Qué linda. Qué bomba. TRX a full. Mirá, me vas a acordar a mí de nuevo ahí en esta foto. TRX. No. ¿Qué dije? TRX. Skate. Ah, sé. No, no. No entendí. Y te pasa a buscar. Estaba ahí con... Ah, con las rodas. Claro. Las cuerdas. Con las cuerdas. La gente no me entiende. Te pasa a buscar en el skate. Imagínate. No es lo mismo. Para qué cool es saber andar en skate. Me encanta. Va, me encanta. Cuenta pendiente. Meto una fuerza a eso. Igual tengo la impresión de que los signos en Brasil como que están un poquitito más arriba, ¿no? ¿Un poquitito más arriba? ¿Un poquitito más arriba? En qué, en qué, para, en qué. O sea, no es lo mismo un aries... ¿En qué fuego es recontrafuerzo? Un aries, no, no, no es lo mismo un aries uruguayo que un aries brasileño. Pero por supuesto. Nada nos parecemos con... Es más... Lo que pasa es que, ¿qué quieres? ¿28 grados todo el año, caipirinha? Claro. Y son muy seguras, las mujeres se ponen calza violeta. Lo que sea. A las mujeres les importa cómo están, si están más grandes, más flacas, les importa nada. Divina. Son las propias esas mujeres. Divina Leticia, divina, divina. Una bomba. ¿Te casás con Leticia o no te casás con Leticia? Obvio, también. Está, también. Listo. Se casa. Lo que nos aseguramos es que se casa. Esta altura de mi vida me caso con el que me dé bola. Pero ¿por qué casarme? No, 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 casar, no, no. Casar, casar, no. Ah, no, a esta altura de la vida, no. Claro, por fiesta. Sí, convivencia, no, tampoco convivencia, tampoco. No, no, engancharme del cable para no pagarlo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, muy bien. O sea, sería un noviazgo. Sí, sí. Con camas afuera. Exacto, sí, sí, sí. Perfecto. Yo ya lo dije, a las cinco de la mañana o te convertís en hamburguesa o te vas. Bien. Cinco de la mañana hamburguesa, pero un croissant no se puede convertir. Vamos al siguiente que se llama Caleb. Caleb Dressel es de los Estados Unidos, es nadador él y del signo de Virgo. Uh, el del águila es este. Tiene 24 años. Este es el del águila. Este es Iron Man. Sí, sí. Es el sucesor de Fer. Esa foca no lo favorece. Es el sucesor de Fer. No, pero es increíble. Pero ¿por qué una casa chiquitita así ahora mejor que la casa? Ay, Rodrigo, por favor. Tiene todo un águila tatuado en el brazo, así, hacia abajo. Sí, pero ¿qué tatuado? Un águila en ese brazo es un halcón. Mirá lo que... Tremendo. El tamaño de la caja toráxica. No, es impactante. 24 años. Este es alto, ¿eh? Sí, es enorme. Este es alto. Este mide 2,05 por lo menos. No, no, no. Es Iron Man. Es un Adonis este. La verdad. Mirá ahí. Un vikingo. Ahí es un vikingo. No me gusta. Viste que todos los atletas tienen tatuados los aros del... Buah, empezaste a cambiar un poquito. No, yo tengo mi vikingo deportista, chicos. Perfecto. Ah, es verdad. Crack. No, pero estamos admirando la belleza. Le gustan los perritos. Claro, ahí te ganó. Ahí te ganó. Mirá. Ahí ya tiene un porcentaje. Muy bonito. Es muy chiquito para mí, pero es muy bonito. No dejo de reconocer. Es muy modelo también. Te lo presentaría a una de mis sobrinas. ¿Cuántos años tiene? 24. Ah, una criatura. Una criatura. Pero parece más años, porque es más grande. Es muy enorme. Sí, sí. No, no. No, no, no. Y vamos a ir con la última, que también me hace acordar mucho a mí cuando era joven. A verte. A verte te quiero. Alika se llama. Alika Smith es una deportista de Alemania con tan solo 22 años. Es una mujer. Ah, Alika. Alika. Corre 400 metros planos y es de escorpio también. Viste que para ser atleta olímpico tenés que ser de un signo con tenacidad. Viste, Aries, Virgo, escorpio. Como signo con fuerza. Se pone con la mente y lo logra. Claro. Un signo así. Un acuario que se distrae en el camino. Se distrae en el camino acuario. Géminis también. Olvidate. A la mitad de la carrera te hace un chiste. Se aburre. Te hace un chiste. Claro, se aburre. Está corriendo los 100 metros y se... Escuchá, se encuentran dos y te hace un chiste. ¿Qué altura debe tener esta chiquilina? Las piernas de eso es lo que mido yo. Es bellísima, ¿eh? Bellísima Alika. Es una cosa de locos. Harían linda pareja con... ¿Con quién? El lavador. Sí, el de recién. Sí. Tenían hijos preciosos, chiquilines. Bueno. Las piernas, no sé. Tremendo. Unos bombones. Divinos. Divinos. Del signo de escorpio. Así que les dejamos, atletas, que está bueno seguir porque... ¿Cómo ha cambiado esto? Me encantó. ¿No? ¿Cómo está? Tigo, el tema de Instagram, cómo los atletas se muestran ahí, seamos como vencer, cómo hay como otro otro. Porque de verdad... Como dice Lu, a un Instagram de... Estamos a un Instagram de quien te querás. De ver su vida. De quien tú quieras. Antes los veías ahí, no tenía nada. Sí, obvio. Totalmente. Es así, tal cual. Está bueno, ¿no? Pero las redes sociales hoy nos acercan. Muy buenas. Me acercaron a mí con mi pareja nueva, así que te mando un beso, Ram. Y eso te lo dedico a vos. Qué divertido puede llegar a ser ese casorio. Porque debe haber otras costumbres en Marruecos. Imagínate todos los amigos del atleta y todos mis amigos. Pará, ¿y qué le escribiste? Hola, ¿te es de Uruguay? Sí, lo que pasa es que no te lo puedo decir porque fue en Marruecos, no vas a entender. Claro. Marroquí, Marroquí. Me voy a comer un asado. Sí, claro. O sea, le tira, punto. ¿Te gusta el chinchulín? Bien. ¿Qué Marroca? No, porque venía con una... Le dicen Marroca de oro, ¿no? Claro. ¿Qué Marroca de oro? ¿Marroca? Claro. ¿Le dice? Sí, Marroca de oro. Venía con una Marroca de oro. Sí, yo le dije que bueno que yo cocinaba comida marroquí porque... Porque te gusta mentir. Básicamente. Decí una comida marroquí. ¿Cuál puede ser? El... El strong. ¿Eh? El strong. El strong. El strong. El strong. ¿Qué hago, Cata? Eso sirve para todo. Es universal. Es universal. Claro. Qué tremendo. Bueno, me encantó. Pero...